Tenemos invitados de lujo, señores, está con nosotros nuestro amigo Emanuel por acá Emanuel, nos costó a aprendernos el nombre Como ustedes quieran Y chiquito Timban, que vienes a hablarnos sobre una canción que ha estado pegadísima en Panamá La gente la pide en las emisoras con una letra bastante interesante que se llama La llamada de mi ex, así que vamos a hablar de buena música el día de hoy chicos Bienvenidos, ¿cómo están? Buenos días, buenos días Buenos días, está muy bien, gracias por el recibimiento aquí Quien no está bien delante de estas dos mujeres Cualquiera, ají Escucha ese acento así dominicano A ver chicos, esta canción tan bonita Ustedes de seguro se la están disfrutando Así como el pueblo panameño se la está disfrutando Es una canción muy motivadora Sí, muy bonita la canción Sí, motivadora para aquellas personas Dime, tú tienes tu ex Ay, yo tengo, tú tienes tu ex Yo tengo mi ex, pero yo no sé si la canción Te hace tu llamadita Te llama, te llama No No No, eso quedó en el pasado Y tú a él tampoco No Yo estoy en casa a una mujer casada de 10 años Con un esposo Que es lo que pasa Más respeto ¿Y tú? No, a ningún llamada ni me Marce Tampoco Tampoco Bueno, la canción está rica Vamos adentrarnos en la canción Chicos, yo les preguntaba Estaba leyendo Esto es como, ¿cómo podemos decirlo? Un cover, una adaptación Una adaptación Cuéntanos un poquito sobre la adaptación Bueno, es una adaptación que quisimos hacer De una canción popularizada por la arrolladora Banda del Limón En México se ha dado ahora una vertiente De que hacen competencia de cuál es la mejor versión No te crees En una competencia quedamos empate 50 a 50 Porque darle ese toque latino en salsa Ha gustado mucho Con sabor Tanto así que nos ha llevado a tener 25 millones de views en nuestro canal de YouTube Que para una canción de salsa Desde la República Dominicana Es 10 veces lo que ha tenido cualquier salsa La nominación también Nominación en los premios Billboard Como dúo, agrupación tropical también Qué bonito Este video, ¿dónde fue firmado? Cuéntenme En República Dominicana Por supuesto, en República Dominicana ¿Cuánto tiempo les tomó a ustedes trabajar esta adaptación? ¿Y qué es lo que ustedes querían hacer? ¿Qué iba a hacer de esta canción una canción diferente? Mira, mira Desde que salió la agrupación Siempre hemos sido un concepto donde hacemos música diferente Nuestro primer año fuimos revelación del año En los premios más importantes de la República Dominicana Y desde ese año hasta hoy en día Que son tres años más Hemos sido salcedo del año Siempre tratamos de darle un toque jocoso No solo a la letra, sino chiquito En la parte de la percusión Él como timbalero Timbalero y todo Ya lo sabe percusionista, timbalero en la agrupación Con ese sabor Sabe Dominicano Y exponentes que los inspiren chicos también Para meterle esa zona y a su música Claro que sí, agrupaciones como Grupo Nietzsche, El Gran Combo También Oscar de León, José Alberto el Canario por supuesto que es dominicano Se están yendo por la gente fuerte Oye, ¿y qué dice la letra de la llamada de mi ex? Para el que de repente no la ha escuchado A ver Bueno, trata de un brazo ¿Qué diablos quieres? Una forma directa de decir ¿Se sabe que él es La ex llama Entonces se da la situación de que está con su pareja actual Y le dice ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no? ¿De que no me llame? ¿No moleste? ¿Qué parte del no? ¿No entiende? Vete con quien te dé la gana Pero déjame en paz Déjame en paz Déjame con mi pareja Oye, entonces es un hombre que está respetando a la dama que tiene Qué bonito ese caballero Y a la otra le dice Échate por ahí a Chupacabra Esa es la versión uno Nos gusta Esa es la versión uno El hombre después Cuando se va a la esposa Le llama ¿Qué acuerdas? Mira, que estaba con ella Discúlpame ¿Qué? En serio Eso dice la letra Estoy triste Tiene que escucharla Porque la verdad es que es bien interesante Aquí en Panamá Va a estar en Panamá ¿En algún lugar en el que los podamos ver? Mañana, mañana estaremos en el Crown Casino del Hotel El Panamá A partir de las 10 y media de la noche Así que todo el mundo que se desita Mañana viernes En el Crown Casino Hotel Panamá Compartiendo un poco con el público panameño Para que conozca un poco de nosotros Se tiren sus fotos Así que lo esperamos mañana en el Crown Casino Claro que sí Es una cita Ya lo saben De seguro mucha gente va a ir a disfrutar de su música chicos Y ustedes saben quién no está aquí en este momento Porque bueno, se tuvo que mover Erika Nota Ella es Sala Cera B De alma y cuerpo Esa mujer ama la salsa Ella tiene su ají Lo tiene total Ustedes no tienen idea Yo le preguntaba a los chicos antes de terminar Siempre cuando llegan a algún Sala Cera Panamá Le pregunto ¿Por qué vienen a Panamá? Es la primera vez para ustedes ¿Por qué eligieron? ¿Por qué dicen? ¿Hay que llegar a Panamá? Se sabe que es un país que consume mucho este ritmo tropical Salsa Y quisimos venir de la mano de nuestro representante Jimmy Dawson Y que ha hecho un excelente trabajo Y aquí en Panamá Ustedes nos han acogido como una de sus agrupaciones preferidas Por eso quisimos venir a Panamá Muchísimas gracias Recuérdanos entonces En Manuel la cita mañana Bueno, mañana nos vemos ahí en el Crown Casino Compartiendo con la chiquito team man Desde la República Dominicana Para que conozcan un poco más de nosotros Chiquito Acercamiento, sí Con nuestro público lindo de Panamá Ven para que te tire tu foto Y compartas con nosotros Ahí está, chicos Las redes sociales para finalizar Para que estemos ahí Claro que sí Y nos pueden seguir en Instagram y Twitter En arroba chiquito team rd También en Facebook Chiquito team bang Y en nuestro canal de YouTube Chiquito team bang Ay, ay, ay Chiquito team bang Marcela La llamada de mi ex Tienes que buscarla Sí, porque 35 millones de reproducciones No es suficiente No es nada fácil No es cualquiera Chiquito team bang Chiquito team bang